T-A-R-B-I-E Unidad para siempre, tú y yo Puedo hacer lo que me propongo hacer Este es mi sueño y sé que lo conseguiré Lo haré, lo haré Sé que puedo hacerlo con nuestra amistad Este viaje con vosotros nunca acabará Lo haremos, lo haremos Lo que queramos podremos ser Todas juntas Sí, es nuestro mundo Sí, todo es posible Somos imparables, todas juntas T-A-R-B-I-E Muy grandes los sueños serán Lo tenemos todo para triunfar Lo haremos, lo haremos Podemos con todo, somos geniales Porque aquí todas somos especiales Porque aquí todas somos especiales Lo haremos, lo haremos Lo que queramos podremos ser Todas juntas Sí, es nuestro mundo Sí, no podré hacerlo Tengo a mis amigas Ya no hay excusa Todas juntas T-A-R-B-I-E Es nuestro mundo Es nuestro mundo Todas juntas T-A-R-B-I-E Es nuestro mundo T-A-R-B-I-E Para siempre tú y yo T-A-R-B-I-E